Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra dedica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando códigos TAKE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo. Y aunque no hay nada. Joder, Bitxotl. ¿Puedo hacer el Fennec? Sí. Sop, ahora estás ahora mismo. Me tengo que chequear. No, pero si juego a 10 ranked supongo que me podrán GC3 Supersonic. Porque lo fui en su momento, pero lo que pasa es que no juego desde hace tiempo. Venga, había pedazos de efectos que han hecho, hermanito. Madre mía, Ixxo, te han hecho otro viejo, hermanito. No había ido. No juguemos en una, empezamos de a una. No sé si me ha hecho peca puesta, pero... No sé si me ha hecho peca puesta. ¿Qué? No sé si me ha hecho. No sé si me ha hecho peca puesta. 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 Me ha asustado, me ha asustado Vosotros también lo sabéis ¡Uy! ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Eso puede! ¡Ago puchito! ¡Ago puchito! Sí, tiene boost este, sí Buena suerte Me morí Me morí Vale, a ver, a ver por Pats. Lleva te veo, lleva te veo. Pekin. ¿Me ha dejado el boost? No. ¿Para ahí? Mira, este sí. Como en cara. Mata. ¿Otra? ¡Ah! ¡Ah! A suerte, mi rey. Joder, vaya follada, hermano. No se ha tirado, eh. Se clasificó, creo, Ángel. Hasta luego, el Team Rocket despega de nuevo, tú. Hay los cascos, me voy a ponerlos a cargar. Voy a poner a cargar los cascos, se me van a apagar. A ver. Pues ha hecho de recoger bien el puto maldito. Ahí está. No. Uy, me ha puesto a gargar. Nice. Nice. No, no, no. Ah, debería haber... No he empujado para que no hiciera nada. Que puede... ¡Ay! Lo que hiciera es el doble. He empujado y no he hecho el doble por eso. No tengo el reset, tío. Qué tristeza el remix. Chau. Oh, no, no te. Ah, ya. Fin, ya. Oh, no. Bueno, mal, porque me han hecho otro fake. El de medio me aparece a mí. Lo sabía. Otra partida ganadita de estos hombres. Punta, punta.